Hola a todos. ¿Cómo piensan los progres? Este vídeo se va a tratar sobre mis opiniones personales y está basado en mis experiencias personales con este tipo de gente. Es una generalización a partir de esto. Lo aclaro desde el primer instante para que después no me digan está generalizando, mi primo es uno y no es así. Bueno, está bien, lo aclaro desde ya. Cuando uno está en redes sociales y ve distintos perfiles, por ejemplo en Facebook, va a encontrar que para el progre es muy importante la empatía. De hecho, en una discusión seguramente saquen a relucir que a uno le falta empatía. La falta de empatía te equipara a una especie de monstruo o un ser insensible, mientras tanto ellos tratan de demostrar que son las personas más empáticas, las más correctas y que su moral es superior. El tema de la empatía es fundamental en un mundo donde ser víctima, además de darte tu derecho por ser una víctima, te da un privilegio especial. Ser víctima te pone en un lugar superior de la persona que no es víctima y para poder reconocer esto en la víctima hace falta empatía. Voy a dar un ejemplo bastante sencillo a ver si me entienden el concepto. Supongamos que ustedes son herederos millonarios y se compran un terreno para edificar una casa y de golpe descubren que les ocuparon el terreno y construyeron arriba. Es probable que si viene un medio de comunicación y ustedes hacen la denuncia demostrando lo que les está pasando y cuentan mira soy millonario y heredé esto y me compré un terreno y quiero que esta gente se vaya. La gente no va a tener la misma empatía por vos, por decir esto, que si en lugar de decir eso empezás a decir no trabajé muy duro, hice tantos sacrificios para conseguir este dinero y poder comprar el terreno y ahora me lo usurparon. La gente va a tener una mentalidad distinta, un enfoque diferente porque nosotros no solamente estamos hablando de nuestro derecho a la propiedad sino que además le estamos sumando como una especie de victimización. Dígame si no es cierto que pasa así. Como que tenés que tener tu lado de víctima para poder tener más derecho. El tema con la empatía y el altruismo es que tiene límites. Es normal que tal vez veas una catástrofe en algún país lejano y no sientas la misma empatía por esa gente que por la que podrías sentir por algún vecino, por algún pariente o alguien de tu propio país. O sea, no hay el mismo grado de empatía. Uno siente empatía por la gente a la que ve más cercano o piensa más cercano a uno. Por ese lado veo muy complicado que existe una especie de empatía universal y que todos podamos ser empáticos de la misma manera con todo el mundo. Los progres que he conocido hablan de la empatía y del altruismo siempre en situaciones en las que ellos no se ven comprometidos sino que las acciones que ellos proponen comprometen a otras personas y afectan a otras personas. O sea que el que paga es otro. Un ejemplo muy simple de esto es que en el caso de Argentina donde por ejemplo la salud es pública y las universidades son públicas, es común escuchar a ver provenientes diciendo me siento tan orgulloso de este país que puede dar todas estas cosas gratis a toda la gente del mundo que la necesite. Y sí, perfecto, está súper bien, súper lindo, pero eso sale del bolsillo de alguien y a la vez vos apoyando esto de como la solidaridad universal estás afectando también a la gente, argentinos que tal vez van a un hospital y no consiguen turno para un especialista o que tienen que hacer mucha espera para poder conseguir su turno o universidades que no tienen cupos para gente local. Cosas similares a esta vieron pasando en distintas situaciones y claro a ellos les encanta sentirse como súper bien que su país hace cosas y que puede ser solidario con los demás pero a ellos no les afecta porque tal vez no necesitan ir a un hospital público, tampoco necesitan ir a una universidad pública y gratuita y bueno ahí vemos cómo es el tema del altruismo, la solidaridad con lo que es de otro. Hay un problemita para racionalizar que los recursos no son infinitos sino que son finitos y que siempre hay alguien que paga. Otra cosa que pude generalizar con el tema de lidiar con progresistas es el tema de el poder y la violencia. Ellos hablan de vivir en una sociedad no violenta pero la verdad es que la violencia está en todas partes. La diferencia es que la violencia tal vez no la ejercemos nosotros pero la está ejerciendo el estado por nosotros. Vivimos en una sociedad donde la violencia está regulada. Leí un artículo muy interesante sobre este tema de Jack Donovan que es un escritor estadounidense que habla de cómo la violencia, nosotros dejamos de ejercer la violencia para que la ejerce el estado y digamos que es una forma en la que repartimos el poder y se lo damos otra persona. Por ejemplo para que una chica de estos que gritan puta pero no yuta y cosas similares que siempre se enfrentan como con la policía con el valor del orden y cosas similares. Hay alguien que está ejerciendo la violencia para que ellas puedan subirse a la bicicleta e ir a comprar el pan por el centro como si fuera una especie de Amélie paseando por París. O sea hay ejército cuidando el país supuestamente y hay una policía que está custodiando para que los delincuentes no puedan atacarlos. O sea la violencia está para que ellos puedan tener libertad y vivir en relativa paz. Alguien está ejerciendo la violencia y está ejerciendo el poder. Hablando del poder quiero contarles unas anécdotas mías de cosas que viví en la universidad con respecto al tema del poder de la competitividad y cómo ven negativo todo esto. En una clase de geografía urbana en una carrera que estaba cursando anteriormente un profesor habló sobre cómo el puerto de buenos aires había estado perdiendo influencia a nivel regional y estaba siendo superado por otros puertos y vio como que lo que es puerto madero o sea todo lo que es la parte de la dársena en lugar de ser una especie de puerto comercial se convirtió en una zona de construcciones de edificios y esto hizo que el puerto de buenos aires pierda el poder y la representatividad que tenía en el contexto regional digamos fue superado por otros puertos y también perdió su capacidad de competir de poder tener infraestructura para competir y el profesor obviamente lo vio mal porque estaba pensando a nivel país pero esta gente los compañeros que tenían que eran bastante zurdos bastante progres lo vieron bien vieron bien que el puerto de buenos aires pierda poder porque estábamos como compartiendo con los demás o sea tienes eso de no poder de no poder entender que no está mal competir que no está mal tener poder como bueno bueno si argentina tiene menos y los demás tienen un poco más está perfecto pero eso en cierta manera también te afecta no lo podés visualizar también una compañera era bastante izquierda una vez estábamos hablando sobre el tema de los países la organización de los países y yo salte como que a mí me gustaba el tema de alemania porque eran bastante organizados y eran gente muy emprendedora y competitiva esta compañera que era bastante hippie conozde me dijo que estaba mal la competencia que está mal ser competitivo y que era solamente para aumentar el ego cuando en realidad la competencia es buena porque por ejemplo si hay varios vendedores que compiten con un determinado producto uno va a elegir el mejor y esto lleva como a la evolución a tener mejores productos y también tiene diversas consecuencias en la vida no significa que sea algo malo ser competitivo pero ellos lo veían como algo de legocentrismo como que bueno competir está mal en general la gente que se suma a estas ideas de izquierda progresistas son gente que vive en lugares muy urbanizados que están totalmente alejados de la naturaleza y este es un punto muy importante porque de la naturaleza podemos aprender cómo funcionan las cosas y esta gente está totalmente desconectada de esto si la gente tuviera más contacto con la naturaleza podría entender cosas como que hay animales que se comen a otros que si tenés un gallinero y tenés un par de gallos van a competir los gallos para ver quién fertiliza más gallinas en su arena y cuál tiene los mejores pollitos porque es una consecuencia de la competencia y van a tratar de ver la realidad de otra manera un poco más equilibrada además tienen la idea de que lo natural es siempre bueno que lo natural es saludable pero la realidad la naturaleza es cruel si nosotros en un clima como en Buenos Aires andamos como estoy vestido yo en invierno en una en una sola noche sin ropa nos morimos o sea que la naturaleza no es bondadosa es cruel y selecciona y tratamos de aislarnos un poco de la naturaleza para poder sobrevivir porque nosotros somos seres poco aptos para vivir por nuestra cuenta si vos a un lobo lo soltás en el bosque se la arregla nosotros sin ropa sin tecnología sin nada nos terminamos muriendo en poco tiempo al no poder entender estas cosas básicas de que vivimos en un mundo rudo y difícil desde que somos un espermatozoide y tenemos que luchar para poder fertilizar un óvulo está bastante trillado eso pero es un buen ejemplo de cómo la vida es una competencia de cómo la vida es difícil no es algo fácil esta gente prefiere pensar que bueno si nosotros vivimos relegando lo nuestro vamos a vivir un mundo de felicidad y sin karma y todos nos vamos a agarrar de las manitos y vamos a bailar pero en realidad esto no sucede así lo que noté yo con algunos progres no sé si será la mayoría que llegan a tener una visión del mundo tan poco realista que es entendible que muchos apoyen el tema de la censura y el tema de que no haya debates de determinadas cosas porque es una forma en la que ellos crean un lugar una fantasía donde bueno funciona mientras que alguien no demuestre que están equivocados está todo bien como conclusión quiero terminar diciendo que la empatía está bien y que la solidaridad está bien pero también esto tiene que estar balanceado con la responsabilidad personal por las acciones y que tenemos que madurar y darnos cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias también tenemos que entender que somos seres humanos no somos dioses y que la autonegación de lo propio para no ver sufrir a los demás en cierta manera puede llevarnos a una espiral de autonegación y eso puede ser bastante autodestructivo también bueno gente hasta acá llegó el vídeo de hoy quería compartir mi reflexión con ustedes para saber qué es lo que piensan dejen en la caja de comentarios sus ideas también si tienen alguna idea de cómo son los progres ustedes que capaz que es diferente a la mía es la interpretación que yo doy en base a lo que yo viví y lo que conozco ok quiero darles las gracias por haber visto este vídeo dejen like si les gustó compártelo en las redes sociales que a mí me ayuda para que el canal crezca quiero darles las gracias a todos por haber visto el vídeo y bueno nos estamos viendo en la próxima saludos gracias por ver el vídeo